La actriz y cantante, Guillermina Jiménez Chaboya, conocida como Flor Silvestre, falleció el miércoles 25 de noviembre a los 90 años, en el rancho El Sollate, en Zacatecas, donde la artista residía desde 2007, año en que murió su gran amor, el charro de México, Antonio Aguilar. La exponente del regional mexicano estuvo acompañada de sus hijos, Pepe y Toño Aguilar, así como de sus demás seres queridos, quienes dijeron que partió apaciblemente y de causas naturales. La noticia fue confirmada por Televisa Espectáculos desde su cuenta de Twitter, donde dieron algunos detalles sobre el deceso de la estrella de la época de oro del cine mexicano. También la Asociación Nacional de Actores, ANDA, se pronunció por el fallecimiento de la abuela de Ángela Aguilar. Profesionalmente, el canto y la actuación se convirtieron en los medios para proyectar su talento y sensibilidad. En el cine, tras su debut en 1950 en la cinta de Joaquín Pardabé, Primero Soy Mexicano, hizo historia y dejó huella en títulos como Ánimas Trujano, bajo la dirección de Ismael Rodríguez y Viva la Soldadera, donde fue dirigida por Manuel Contreras en 1960. Dentro del género de la música ranchera, el bolero y el guapango, Flor Silvestre grabó más de 300 canciones y su voz seguirá trascendiendo gracias a temas como Cielo Rojo, Imposible Olvidarte y Pobre Corazón. Orgullosa de las tradiciones y raíces mexicanas que heredó de sus padres, quienes cantaban con mariachi, en 2015, al presentar el documental sobre su vida, Mi Destino Fue Quererte, manifestó su molestia por la poca difusión de la música ranchera. Ay, se está acabando la música mexicana, la música ranchera, que ya no le dicen ni canción ranchera ni canción mexicana, ahora le dicen regional mexicana. Y eso no es cierto, bueno, será regional, del norte, de alguna ciudad del norte, pero no es música mexicana, debe ser música mexicana, enfatizó entonces la cantante, quien a los 13 años inició su andar por la música en el Teatro del Pueblo para después conquistar al público y al jurado en un concurso en la XEW. De ahí en adelante, sus trabajos la posicionaron en el gusto del público no solo de México, sino de otros países americanos como Argentina, Venezuela y Colombia, consolidando su éxito y fungiendo como embajadora de la tradición musical del país. Mi vida pasó. Mejor allá en el cielo vamos a hacer espectáculo. Amable, cordial y educada son algunas de las palabras que definen, no al artista, sino a la persona, a Flor Silvestre, que debido a la pandemia y los protocolos que se aplican para evitar el contagio, el funeral será muy privado. Una vez más, la pareja volverá a unirse, pues Flor Silvestre será sepultada en el mismo lugar donde descansa su esposo, Antonio Aguilar, pero seguramente la despedirán como ella deseaba. Quiero que cuando me entierren, lo hagan con dos mariachis, con dos grupos y con la banda, por supuesto. Descansa en paz, Flor Silvestre. Gracias. 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 Gracias.